La Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba es una organización que crece y se reinventa. Inspirada en las ideas de Fidel y el compromiso histórico con Mella, Camilo y Che, se perfila no sólo como continuadora del quehacer revolucionario de un país y una sociedad en constante crecimiento, sino también como un eje transformador, reflexivo y crítico. Confluye en ella, celebrando sus seis décadas de fundada, un compromiso que se fortalece y multiplica. A las puertas de cumplir 60 años, precisamente, es una organización que después del 11º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas y el 8º Congreso del Partido, tiene que reinventarse de alguna manera para ser más cercana y ajustada a los nuevos códigos que también manejan nuestros niños, adolescentes y jóvenes en el país. Es una organización que no puede ser, por supuesto, estática, que tiene que moverse en función de las principales preocupaciones, las principales motivaciones que mueven a la juventud en el país. Y yo creo que ahí va uno de los retos principales de la organización. Ser un joven comprometido con esta organización de vanguardia, que es la Unión de Jóvenes Comunistas, con el país, es un gran desafío actualmente. En los últimos años afectados por la pandemia de la COVID-19, la juventud ha dado el paso al frente en todas las instancias en las que ha podido, ha participado en trabajos voluntarios, donaciones de sangre, ayudando en los centros de aislamiento. Eso demuestra la continuidad hacia nuestra revolución, hacia un futuro que queremos construir todos juntos. Si bien el contexto actual por el que atraviesa el país deviene todo un desafío, los jóvenes cubanos han dado el paso al frente como sujetos promotores del cambio y de las transformaciones que la nación antillana precisa. Los cubanos de manera general y los villaclareños específicamente hemos estado volcados hacia las comunidades desde que comenzó el contexto de la COVID-19, desarrollando una serie de tareas de impacto, donde hemos demostrado una vez más que estamos comprometidos con nuestro sistema social, como decía anteriormente, y que con nosotros pueden contar para todas las tareas que sean necesarias. Los principales retos de la juventud son los principales retos también de la revolución, que es todos los días ser mejor y también uno de los retos fundamentales de la juventud cubana actual es como se ha expresado en estos días, de buscar un mejor futuro, pero en nuestro país. Es decir, estar en nuestro país, crear un proyecto de vida en Cuba y hacer por este país y por nuestro futuro. 60 años reinventándose y creciendo como organización, la UJC se plantea hoy permanecer más cerca de las nuevas generaciones y sus intereses, defender los principios de la patria e impulsar el desarrollo del país desde las nuevas ideas.